Somos hijos cercanos a Dios, somos todos estos bajos del sol, dependemos del orden y negro, con budistas de paz y valor. Fuiste el Edén del Magnífico Llano, pero en tu suelo la infamia cabalgó, y la codicia confesó al mundo, que eres la pródiga ciudad real. Despertó Huaycacha tu fama, y en tu vientre la rueda roció, que una fría y el amor defendiste, nuestro premio y el ejército no dio. Somos hijos cercanos a Dios, somos juntos los bajos del sol, dependemos del orden y negro, con budistas de paz y valor. Con budistas de paz y valor.